Esto es HJ Amoblamiento, es una pequeña fábrica de amoblamientos de cocina, placares y muebles a medida. Dormitorios también hacemos y bueno, la firma está acá en Recreo, en Ignacio Crespo y Santa Fe. Pertenecemos también a la Cámara del Mueble de Esperanza y bueno, tenemos la fábrica y el local de venta acá sobre la avenida. Nos vamos a sumar a la semana del mueble y con algunos descuentos en cuanto a amoblamiento de cocina, muebles para TV y bueno, todo lo que nosotros tenemos acá a la venta. Todo se trabaja a medida, o sea, todos los muebles son a medida y especial para cada lugar. Bueno, estamos también para que ustedes nos vean en las distintas redes sociales, tanto de la Cámara como de nosotros, de la firma acá, HJ Amoblamientos, el Facebook. Y bueno, lo esperamos que nos acompañen todos y bueno, que sea un éxito para todos, para poder seguir vendiendo y seguir trabajando. ¡Gracias!